No me he parado a pensar Que tal vez esto es solo la llamada Las niñas se van a escapar esta noche Ay, madre, voy de nuevo Quiero pedir un taxi Tía, me pregunto a la calle ¿Qué le digo? ¿El bosque? Ay, de verdad, el tercer mundo ¡Le como la cara, señor! ¿Pero tú canta? Claro, cantamos las dos ¿No sabes lo que hace Juan Magán? No, ahora mismo no ¿Daddy Yankee? ¿El arógico Rivera? Mi primer día aquí ya me tenéis harta Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas ¿Qué? Encerradas aquí ¡Señora! ¡Flipo! ¡De señora nada! ¡Sor Bernarda, terrorista! Se me está apareciendo un señor Y desde que se me aparece es que no soy misma ¿Tú te estás riendo de mí? No Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos y nos cachondeamos de ella Esto es más grande que lo de Fátima, esto es mayor que lo de Lourdes Bernarda ¿Qué veo a Dios? ¡Dios nuestro señor! Pues qué iba a ser si no Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro Te cuento un secreto Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿Y qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió ¿Estás diciendo que te canta por Winnie Houston? Sí, ¿qué pasa madre? ¡Que me encanta Winnie Houston! Que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno Hoy he sentido la llamada Había que estar hablando con el Vaticano, ya habéis la llama ¡Ven buscando prefijo! Las luces apagadas Y las piernas abiertas Vátican, necesito urgentemente hablar con el Papa Míreme, vio presente ahora mismo aquí, en España Oiga, señora ¡Suscríbete al canal!